Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Paz Viola, soy artista uruguayo. Ahora estoy en Nueva York, hace bastante tiempo, ya un año más o menos. Pronto me mudo para China, me voy a vivir a China. Yo soy pintor, artista contemporáneo. Mi obra se gesta y trata de describir paisajes oníricos y de ensueños un poco fantástico. Trabajo todo lo que son personajes fantásticos y trabajo todo lo que son paisajes más bien futuristas y ese tipo de cosas. Influenciado por el artista y pintor chileno Roberto Mata. Pronto vamos a continuar con una gira que se hizo en el 2011-2012, titulada la gira País, que se hizo en la quinta región. Quien creó este movimiento, este show, esta actividad, fue Martín Astorga Camus. Con él trabajamos muchos años, de hecho seguimos trabajando porque él tiene muchas obras mías. Él está a cargo de mi obra en esa zona. Donde realizamos diferentes tipos de espectáculos en diferentes ciudades muy pequeñas. Junto a Uriel Parker, Guillermo Núñez, Martín Astorga y mis obras. Después este trabajo se descontinuó, pero ahora hay oportunidad de poder realizarlo otra vez. Así que quiero dar un saludo muy grande a la ciudad de Quintero, a la quinta región. Y me gustaría animarlo a que apoyen ese tipo de proyectos. Ya que este tipo de proyectos hacen que se descentralice el arte. Ya que el arte generalmente en Sudamérica está centralizado. Y no que van las exposiciones más importantes para las ciudades más grandes. Por ejemplo, Santiago. Quiero dar un saludo muy grande a una de las personas que hace parte de esto. El señor Noel Santander. Que estaba apoyando esta iniciativa. Así que eso, muchísimas gracias. Espero verlos prontos. Que disfruten mi obra. Y que apoyen el arte local. El arte de las ciudades más pequeñas. Que visitan los artistas a las exposiciones. Un gran abrazo a Martín. Que siempre está en la lucha constante. Es el que yo le llamo el guerrilleros del arte. Es el Che Guevara del arte chileno. Porque siempre está haciendo movimientos y actividades culturales para el pueblo. Para la gente que quizás tenga menos recursos. Quizás tenga menos opciones. También lleva el arte hacia los colegios. Eso es muy muy bueno. Porque hace que... Lleva arte hacia los colegios. Es muy importante. Porque los chicos tienen la oportunidad de ver y estudiar el arte de cerca. Así que, bueno. Un gran saludo a todos. A la Quinta Región. A la Ciudad Quintero. El Centro Turístico Madre Tierra. Que hace también parte de todo esto. Y al señor Noel Santander. Así que, muchísimas gracias. Les mando un gran saludo desde Nueva York. Y espero verlos por ahí. Muchas gracias. 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 Gracias.